Meditación alquimista interior. Vamos a convertirnos en alquimistas de nuestra propia vida, transformando las experiencias y emociones negativas en oportunidades de crecimiento y empoderamiento a través de la meditación y la introspección. Hoy nos sumergimos en el arte ancestral de la meditación, la práctica que nos invita a convertirnos en alquimistas de nuestro propio ser interior. Soy Mai, su guía en este viaje hacia el corazón de la alquimia interior. La meditación en su esencia es más que una simple práctica, es el arte de encontrar paz en el caos, de descubrir claridad en la confusión y de transformar las sombras en luz. A través de la meditación nos adentramos en las profundidades de nuestro ser, explorando cada rincón de nuestra mente, cuerpo y espíritu. Los beneficios de la meditación son infinitos. Nos permite calmar la mente, reducir el estrés y la ansiedad, mejorar la concentración y la claridad mental, fortalecer nuestro sistema inmunológico y lo más importante, conectar con nuestra verdadera esencia. Es el camino hacia el empoderamiento y el crecimiento personal. Comencemos este viaje hacia la tranquilidad con una relajación profunda del cuerpo. Encuentra un lugar cómodo donde puedas estar en paz contigo mismo. Cierra suavemente los ojos y lleva tu atención a tu respiración. Con cada inhalación, siente como la calma y la serenidad llenan tu ser. Ahora, con cada exhalación, permite que cualquier tensión o preocupación se disipe, liberando el cuerpo de cualquier carga. Comenzaremos por tus pies. Siente como se aflojan y se vuelven pesados. Concéntrate en cada dedo del pie, uno a uno, permitiendo que se relaje por completo. Siente como la tensión se desvanece, dejando espacio para una profunda sensación de tranquilidad y bienestar. Ahora, lleva tu atención a tus piernas. Siente como los músculos se sueltan y se relajan. Imagina que estás envuelto en una suave brisa que acaricia tus piernas, llevándote a un estado de relajación. Deja que cualquier tensión o incomodidad se disuelva, permitiendo que tus piernas se sientan livianas y libres. Con cada respiración, siente como tu abdomen se expande suavemente y luego se contrae al exhalar. Permite que esta respiración profunda relaje los músculos de tu abdomen y tu espalda. Siente como cualquier tensión se desvanece, dejando lugar a una sensación de ligereza y comodidad. Continúa llevando esa sensación de relajación a tus brazos y tus manos. Siente como los músculos se sueltan y se relajan, como si estuvieran flotando en el aire. Con cada respiración, permite que cualquier tensión se disipe, dejando lugar a una profunda sensación de calma y serenidad. Deja tu atención a tu cuello y tus hombros, dos áreas donde a menudo llevamos una gran cantidad de tensión. Con cada respiración, siente como los músculos se sueltan y se relajan, permitiendo que cualquier carga se desvanezca. Imagina que estás liberando cualquier peso que hayas estado llevando en tus hombros, permitiendo que te sientas ligero y libre. Ahora que todo tu cuerpo está en un estado de profunda relajación, permítete simplemente estar presente en este momento, disfrutando de la sensación de paz y tranquilidad que has creado. Tómate un momento para agradecer a tu cuerpo por permitirte esta experiencia de relajación profunda. Con tu cuerpo relajado y tu mente tranquila y en un estado de profunda relajación, permíteme guiarte en un viaje hacia el interior de tu ser, donde descubrirás la magia y el poder de la alquimia interior. Visualiza una luz brillante en el centro de tu ser, ir rodeando amor y paz. Con cada respiración, permite que esa luz crezca más brillante y más poderosa, disipando cualquier sombra que encuentre a su paso. A medida que continuamos, exploraremos las emociones y experiencias negativas, transformándolas en oportunidades de crecimiento y empoderamiento. Observa como el aire entra y sale de tu cuerpo de manera natural. Con cada inhalación, imagina que estás inhalando luz y energía positiva. Con cada exhalación, libra cualquier tensión o preocupación que puedas estar sosteniendo en tu cuerpo. Imagina que estás caminando por un sendero que está rodeado de naturaleza. Siente la suaveidad en el suelo bajo tus pies. Escucha el canto de los pájaros y percibe el aroma fresco del aire. Este camino te lleva a tu ser interior, hacia el núcleo de tu ser donde reside tu verdadera esencia. A medida que avanzas por el sendero, llegas a un lugar de profunda serenidad y paz. Aquí te encuentras contigo mismo en su forma más pura y auténtica. Puede manifestarse como una luz brillante, una figura amorosa o simplemente una sensación de completa plenitud. Una vez que te encuentres con tu interior, permite explorar tus emociones y experiencias más profundas. No juzgues ni rechaces ningún pensamiento o sentimiento que surja. Permítete simplemente observar y aceptar todo lo que se presenta en tu camino. Ahora, imagina que tienes el poder de transformar cualquier emoción o experiencia negativa en algo positivo y empoderador. Visualiza cómo estas emociones se disuelven en la luz de tu ser interior, transformándose en sabiduría, fuerza y amor incondicional. A medida que concluye tu viaje interior, toma un momento para integrar todas las experiencias y aprendizajes que has adquirido. Reconoce tu capacidad para ser alquimista de tu propia vida, transformando cada desafío en una oportunidad para crecer y evolucionar. Con suavidad, comienza a atraer tu atención de vuelta al momento presente. Siente como la conexión con tu cuerpo físico y con el entorno que te rodea. Toma unas respiraciones profundas y lentas, llenándote de energía revitalizante. A medida que regresas lentamente a la conciencia cotidiana, llevo contigo esta sensación de paz y claridad. Recuerda que tienes el poder de ser un alquimista de tu propia vida, transformando cada experiencia en una oportunidad para crecer y brillar. Que esta meditación te inspire a continuar en tu camino hacia el autodescubrimiento y la plenitud. Hasta la próxima. Namasté. 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 Gracias por ver el video